Y para todas las mujeres guaitarinas que solo piensan en sus canchis canchis Y como toques el saxo espectacular Richard Romucho El popular chavito saludando a sus queridos abuelos Lino Romucho y Matilde Salcedo Y su querida madrecita Candenaria Romucho Con cariño Esa cinturita, esa caderita, esa cinturita Y para el compositore, diachero y diciembre Roger Baluiz Y esposa Marilu Cabrera E hijos, Dairon, Zoe y Cadesi Y un saludo muy especial para Julio Mariona Siempre por Ocoyo Guaitará Guancabelica Carnavalero Y un saludo de corazón Y ahora Y ahora Sorprendiendo a todos sus fans Richard Romucho Canta Canta Chavito Yo tengo una chica Que es muy golosa Que es muy golosa Que es muy golosa Y ahora Que es muy golosa Que es muy golosa Y ahora Y a mi Y ahora Y ahora Hay un saludo Que es muy golosa ¡Gosa! 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 ¡Una cosa! ¡Y esa muentecita! ¡Otra muentecita! ¡Rosita, Zairi, Tupac! ¡Eitos! ¡Hansen! ¡Y Kendal y Corilla! ¡Por el rico Fonabi! ¡Los Corilla! Y ese es el himno para todas las mujeres golosas que les gustan sus canchis canchis de día, de tarde y de noche también ¡Qué molos estos bonitos carnavales! El doctor Jimmy Añagüari Huamaní y su princesita Claudia siempre por Santiago Chocorvos ¡Tocatocas el trombón carnavalero! Jimmy Bellino ¡Eso, eso, eso! Y con casino para Félix Lobo y sus dos amores Lucero y Alexander ¡Carnavales, carnavales, carnavales!